Hola, hola, hola gamers de youtube, aquí JoeGamer reportándose con un nuevo video esta vez de la serie Clash Royale Bueno, primeramente disculpen por no haber subido videos anteriormente ya que mi computadora se descompuso Entonces estuve ahí tratándola de arreglar y opté por comprar una nueva computadora gaming y utilizar esos mismos repuestos para armar esa computadora Bueno, por ese motivo no pude subir videos pero ya estamos aquí de vuelta Como lo prometido es deuda, en uno de los videos anteriores les dije que les iba a traer un mazo para poder subir arena combatientes siendo apenas nivel 9 Muchas personas me dicen a mi, no, es que yo no puedo subir arena combatientes porque tiene mucho que ver el nivel de cartas, tiene mucho que ver el nivel de las torres Y es mucha la diferencia en estos niveles y nos matan y no podemos hacer absolutamente nada Y no es así, es por eso que les traje un mazo que a pesar de tener bajo el nivel, a pesar de tener bajo el nivel de torres también, el nivel de cartas también No nos pasa absolutamente nada, podemos arrastrar hasta con los máximo nivel Entonces, esta carta está compuesta de qué? Está compuesta de la bruja, está compuesta del peca, está compuesta de los murciélagos, del mago eléctrico, del mega caballero, del recolector de elixir, de la pandilla de duendes y del misil Si se fijan es una baraja medio troll y es una baraja medio equilibrada, ¿por qué medio equilibrada? Porque el recolector nos va a ayudar a poder tener suficiente elixir para poder usar la baraja Porque si te fijas es una baraja muy cara, pero es una baraja que tiene bastante counter, ¿por qué? El peca te sirve para matar absolutamente a todo, entonces es un tanker nato, el peca para todo lo tenemos que utilizar Pero aquí lo troll viene que también traemos el mega caballero Entonces a veces la gente dice, no, pues es que ya tiene el peca, no creo que va a traer otro tanker Y de repente juntan ahí bastantes barajas en el centro y le dejas caer un mega caballero encima y olvídense Le matas a toda la baraja y adiós la partida El recolector pues les gana elixir y les ayudas a hacer unos combos, pero bien brutales La bruja pues es de apoyo para matar a lo aéreo y los murcielaguitos es para poder hacer un refresh de tu baraja Y sobre todo poder acompañar al mega caballero que es uno de los combos más importantes Y el mago eléctrico para reiniciar la torre infierno y al dragón infernal Bueno, sin más, esta baraja a mi me ha servido para llegar a las 4200 copas Nomás que últimamente he bajado bastantillo de copas porque he estado probando algunas otras barajas Si se fijan, soy nivel 9, casi llego al 10, de hecho no he subido las cartas por lo mismo Y le he ganado a niveles máximos, le he ganado a gente que tiene las cartas ultra mega aleviadas sin ningún problema Entonces bueno, les voy a mostrar el mazo para que de esta manera ustedes solos critiquen y vean si el mazo es eficiente para ustedes O si realmente les gusta para poder llegar a esta arena sin ningún problema Bueno, vamos allá chavos Estamos en la arena combatientes Si se fijan es un nivel 11, yo soy nivel 9 Entonces vamos a la bruja, siempre yo la aviento por detrás para que no sepan que yo tengo un peca Siempre estoy esperando el error, el error de que, el error de que avienten una baraja Y que con el peca se las mate a todas y olvídense, tenemos diferenciales Aquí voy a aventar el peca por detrás porque ya no me conviene acompañar a la bruja Porque la bruja de ella lo que va a hacer es que me va a molestar ahí la vida Entonces el mega caballero, como se los decía, la voy a utilizar ahorita Para matarle a la bruja Y a las dos monstruos que tienen ahí Entonces ahorita aquí voy a tratar de matarle a toda la baraja con los musélagos Y ahí si se fijan ya tengo un counter push bastante bueno Vamos a ver como nos va El misil también lo utilizo por lo mismo Es buenísimo el misil para matarle ahí alguna baraja que está por la torre Y hacerle daño, aparte que también si tienen recolector Pues ahí los matamos pero bien y bonito Aquí también hay que saber usar la pandilla Porque a veces tenemos que matar a las diferentes cartas Con la pura pandilla y evitar que hagan el daño El menor daño que se pueda Bueno, ahí ya está cometiendo un poquito de error Ahí nos está dejando ciclar un poquito más rápido Ya vimos sus cartas Ahora sí podemos acompañar a la... A la brujita Ahí peor tantito Eso que hice fue lo mejor que pudo haber hecho en esta vida Nos va a tumbar la torre pero nos va a generar un counter push Pero genial, eh Ahora para que defienda este counter está pero brutal No creo que lo pueda defender con nada Bueno, esa valquiria estuvo muy buena, eh La verdad, no digo que no Aquí le aventamos unos muselaguillos Y aquí vamos a aventar un P Aquí este counter va a estar aquí muy sabroso Pues aquí vamos a aventarle un cohete para acabar de matar a la torre Y matar a ese mago que le está molestando la vida Y poder alinear la partida Aquí es seguro que nos va a aventar a la mago oscura A fuerza, tiene que aventarla Pues aquí es donde vamos a aprovechar Para poder defender a la maga Pues aquí le matamos a la valquiria para que se quede el combo bueno Si se fijan Esta baraja está indefendible a veces Algunos casi está pero bien complicado de defender Apenas que está defendiendo y ya de nuevo y de nuevo y de nuevo Tenemos barajas ahí enfrente Pero bueno, vamos a darle un poquito de calma No hay que ponernos tan apresurados Ahí viene su push Ahí tiene que sacar el mini P.E.K.K.A A fuerza, tiene que sacar el mini P.E.K.K.A Pues aquí con la maga vamos a matarle a todo eso Y el mega caballero otra vez está haciendo el mismo error de hace rato Que nos ayuda a juntar bastante Bastante elixir aquí matándole todo Pues aquí ya para matar a la bruja Y ahora si tenemos la ventaja delixir que necesitamos Porque ahora si teníamos los recolectores Entonces vamos a poner otro recolector Uno más Para poder seguirle sacando ventaja delixir Ahí va a sacar a la valquiria atrás Entonces hay que tener un poquito de cuidado con esa valquiria Porque esa valquiria si está de miedo Aquí hay que matar a la valquiria primero Porque esa valquiria es un tanker nato Bueno, si se fijan todavía aquí tenemos desventaja Porque parece que tiene elixir por lo que quiera Pero bueno, a pesar de que es nivel 11 Aquí estamos aguantando Ahí está juntando las tres magos Eso es lo que yo esperaba Para poderle matar a todos un golpe aquí Eso es lo bueno Ahí ya la rego más todavía Porque todavía usó el clon ahí Pero bueno, aquí le vamos a matar todo con el mago Estamos generando más elixir de lo normal Él cree que va ganando Pero la verdad Está un poco peligroso su manera de subsistir aquí Simplemente por el hecho De que nosotros tenemos recolector y él no O sea, eso nos beneficia mucho Ahí esa valquiria estuvo malísima Entonces aquí vamos a desviar un poquito a ese mini P.E.K.K.A. Para que mate el mago Y este combo no lo defiende Ni volviendo a una cerca ¿Ok? Este combo está pero brutal Ya generó otro P.E.K.K.A Es lo que les digo Si se fijan es level 9 Y level 9, perdón Level 11 Y no puede parar el combo No lo puede parar Entonces aquí ya vamos a aventar un cohete Ya tenemos un poquito de ventaja Nada más para que no nos tanquíe el P.E.K.K.A Y el P.E.K.K.A. va a pegar puramente Limpre Limpre, perdón Libre y soberano ahí en la torre Entonces ahí al mega caballero Ya para de una vez por todas acabar Ya nomás que le damos un misil Y esta partida se acabó Vamos a dar prisa porque ya Bueno, ahí ya si se fijan Nos quedamos con la torre 993 Era un rival bastante duro de derrotar Y a pesar de eso La baraja hace de las suyas No es porque yo la arme mucho No es porque yo sea muy bueno Es simplemente porque la baraja es buena Y sea nivel que sea La baraja es muy, muy, muy buena Entonces ustedes ahí pueden ir juzgando Lo que quieran juzgar De la baraja Vamos a jugar una partida más A ver que tal se les hace Dos partiditas se me hace bien Para que ustedes se fijen La baraja que tal Ahí dejen en la caja de comentarios Si les gusta la baraja O no les gusta Si creen que la baraja Está muy troll Si creen que la baraja Vean el mago El mago es nivel 12 Aquí la vamos a ver complicada Porque tiene el horno El horno está pero ultra mega difícil De ganar Bien Ahí son los errores que yo les digo Esos errores son los que a mi me encantan Ahí voy a retrasar el pek Un poquito que se entretenga Para poder matar al horno Aquí matamos al dragón Yo creo que ahí voy a Puff Otro errorcito de su parte Ahí me regaló Unos bárbaros de élite Bien sabrosos Y bien ricos Ahí le aviento Unos guendecillos Nada más para matar A ese bárbaro Y matar eso Si se fijan ahí Ya tenemos ventaja Delicto ¿Por qué? Porque el rival Se está precipitando A atacar Entonces ese horno Que nos está aventando ahí La verdad No es molesto ¿Por qué? Porque me va a dejar a mi aquí Poner un recolector Yo ya tengo ventaja del ilixir Siempre que pone un recolector Se deja venir con todo La mayoría de las veces Vamos a dejar que ese recolector pase Y nosotros vamos a seguir generando el ilixir Vamos aquí a mostrarle Tengo el peca Como ves Te animas o no te animas Sabemos que tiene los esqueletillos Hay que tener cuidado con eso Por eso está el megacaballero Por si nos deja venir los esqueletillos Ahí que no haya tanto peligro Bueno aquí de ventaja Ya tenemos Que tenemos ya El recolector El megacaballero Y el recolector Ahí ya tenemos una ventaja Muy brutal Aquí lo único que tiene Para defender Son los esqueletillos Por eso puse al megacaballero Al final Para que los matara Pues aquí vamos a poner Ese Ese bárbaro Estuvo horrible Ya de De tajo se los dice Aquí voy a poner Porque ahí estaba la carta Que estaba guardando No pegó ni una vez Si se fijan Alcancé a defender Alcancé a defender Aquí ya sabemos Que tiene Lo único con lo que tiene Para defenderme El peca Es con eso Entonces aquí ya está Literalmente Listo Aquí aventamos La pandilla Para que acompañe El combo Y otra Otra El error O sea Aquí ya vemos Literalmente Que ya se Vean todas las cartas Que he generado Y volvemos a lo mismo Solamente es tener paciencia Saber jugar Saber cuando sacar El peca Cuando sacar Esta carta Cuando sacar La otra Aquí vamos a defenderle El montapuerco Con el recolector Con si lo avienta Y listo La baraja por si sola Vean Era nivel 11 También Y estamos ganando Sin ningún Contratiempo Tenía montapuerco Tenía peca O sea Era un buen jugador Y la propia baraja Fue la que hizo Todo Todo el enjuague Aquí les dejo La baraja Porque ya voy a terminar El video El costo de elixir Es de 5.0 La verdad Si es cara Pero sabiendo La utilizar No van a tener Ningún problema Entonces bueno Feliz navidad Feliz año nuevo Disculpen por no haber subido video Recuerden darle like Compartirlo Y sobre todo Dejar un comentario Ahí en la cajita De que les pareció el video Para de esta manera Poder interactuar Con ustedes Bueno Sin más que decir Hasta luego Mis queridos Gamers